¿Qué significa soñar con joyas de plata? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal de videos ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con joyas de plata? Las joyas siempre han sido consideradas objetos de mucho valor. Este mismo significado lo tienen también en nuestros sueños. Cuando vemos joyas de plata en nuestros sueños, en realidad simbolizan algo en nuestra vida normal que apreciamos mucho. Soñar con joyas de plata puede hacer alusión a una persona que quieres tener cerca, pero también podría simbolizar cosas que valoras en tu crecimiento profesional. En cualquier caso, un sueño con joyas de plata suele significar que tienes que tomar algunas decisiones para tu éxito en el futuro. Dado que toda la vida las joyas han sido un símbolo de estatus, un sueño con joyas puede referirse a personas de tu entorno que envidian tu imagen social. Tienes fama de ser una persona fiable que cumple su palabra, sea cual sea la situación. Pero, aunque parezcas duro por fuera, en realidad eres muy sensible. Al igual que la mejor pieza de joyería, puedes romperte. Si sueñas con que te regalan joyas, significa que tomes un consejo que te dé una persona que sabe de lo que está hablando. Si sueñas con que pierdes una joya, esto representa que tienes algunas amistades descuidadas y siendo lo valiosas que son en la vida real, no quisieras perderlas. Si sueñas con que te encuentras una joya, esto significa que continúes persiguiendo el objetivo que tienes en mente. La persistencia es clave. Y finalmente, si sueñas que pierdes o te roban una joya de plata, puede significar que no quieres que alguien se entrometa en tus asuntos o te quite la vocería de algo que estás liderando. Temes que hablen mal a tus espaldas o incluso puedes representar celos o envidias que sientes en alguien más. Mi nombre es Juan David Arbalares, el mentalista, y si te ha gustado este video, recuerda darme un like y suscribirte al canal. Igualmente, si quieres que interprete un sueño para ti, déjame una corta descripción de tus sueños en los comentarios. Yo respondo a todos los sueños que me preguntan o los referencio a los videos donde ya los he explicado. Recuerden seguirme en Facebook, en la página que aparece en pantalla y en la descripción. Eso es todo por ahora. Suscríbanse y a soñar en grande. Suscríbanse y a soñar en grande.